Quiero agradecer a la ciudad de Quito su hospitalidad y su compromiso en esta gran jornada internacional de ciudades digitales. El conseguir que representantes de 35 países, más de 1.500 participantes, debatamos y aportemos soluciones desde un punto de vista cooperativo, teniendo en cuenta además que en este encuentro vamos a contar con representantes del sector industrial tecnológico, sectores del sector académico, del sector público y todos además trabajando con un mismo fin, la defensa de los intereses de los ciudadanos, la mejora de calidad de vida, la profundización en los procesos democráticos. Estoy convencido de que este encuentro va a ser un éxito, va a suponer un salto de calidad en la cooperación entre las diferentes ciudades y creo que entre todos estos días vamos a aportar humildemente soluciones a los problemas comunes que lamentablemente compartimos. Muy buenas noches. Gracias.